Bien, se sigue hablando de que el Madrid es la primera opción de Haaland, no sé hasta qué punto creérmelo, la segunda opción de Haaland es la Premier, ojalá creerme estas noticias, yo las voy comunicando por aquí, cada vez, no son pocas las que dicen que la prioridad de Haaland es el Madrid, veremos, ojalá sea verdad y se cumplan estas noticias, yo estoy un poco escéptico en este caso, pero bueno, confío, voy a intentar confiar, además tampoco sería una locura que Haaland venga el Real Madrid y además el Madrid se lo puede permitir por salario y todo eso, así que bueno, no sería una locura, aunque aquí se dicen de que bueno, si viene Madrid se ejería dos cosas, una es jugar un mínimo número de partidos, esto no va a haber problema, me imagino, no creo que si viene Haaland al Madrid vaya a ser suplente, no sería una locura tenerle suplente, nada, nada, si viene un jugador así es para ser titular mínimo, no sé, el 80% mínimo, porque vamos, un jugador así, el problema de Madrid es que está Benzema, pero bueno, yo creo que se puede hacer hueco para que Haaland pueda jugar, es normal que a lo mejor ponga este requisito a Haaland porque sabe que está Benzema, pero bueno, yo creo que el Madrid no es tonto y si lo acaba fichando pues va a ser muchas veces titular, es obvio, es obvio, es uno de los mejores delanteros, es obvio que va a jugar, y otra, que bueno, me preocupa un poco más, aunque el Madrid sí que puede permitírselo, es cobrar un salario por lo menos de 30 millones netos al año, 60 brutos, es bastante, pero bueno, es cosa ideable para ser Haaland, entonces es normal, además el Madrid se lo puede permitir, límite salarial, y encima se va Bale, que cobra 20 y poco netos, o sea que se va Bale, y un poquito más el sueldo ya es de Haaland, así que bueno, más o menos, tampoco sería, se va Bale y se va Marcelo Isco, con esos sueldos ya pagas el de Haaland, así que bueno, no es ninguna locura, es verdad que a Madrid no le gustan mucho los salarios tan altos, pero bueno, creo que por Haaland, y teniendo límite salarial como lo tienes, creo que te lo puede jugar, creo que vamos, además, tiene pinta de que va a ser una de las mejores delanteros centros en los próximos 10 años, entonces yo creo que, bueno, si no le quieres pagar mucho, y no quieres ficharle, pues puede ser una cagada bastante grande, así que yo, bueno, veremos a ver qué pasa con este jugador, yo aceptaría las dos cosas, sobre todo la primera, la primera es fácil titular, y la segunda, pues hablaría al sueldo, pero bueno, veremos a ver qué pasa con Haaland, ojalá venga al Madrid, ojalá, no se vaya a otro equipo, veremos a ver qué acaba haciendo el Madrid, si puede ficharlo o no, pero bueno, lo iremos contando por aquí.